Música Ya va con siete, este va a cumplir siete años en el 21 de noviembre Música De San Juan de Tolucinca, Guerrero Música Música No intentamos hacer Un superacto para poder entregar las sillas de ruedas Tenemos que ser claros en torno a cómo se consiguieron estos equipos Y cómo se trabaja en esta administración por parte de mi directora del DIF Daniela Hernández, de mi presidenta del DIF, Chayito Vizcarra Pero sobre todo del apoyo y del equipo que hacen con la sociedad civil Se consiguió una silla de ruedas de TCI Que es una silla especial En donde la beneficiaria es una niñita de siete años Mirka Selena Ramos Villegas Y la silla tiene un costo aproximado de ocho mil quinientos pesos En donde la silla de ruedas se consiguió en conjunto por el DIF Jalisco Por el DIF Municipal En apoyo con personal del ayuntamiento Y en apoyo por gente que también se estuvo buscando Se estuvo gestionando para el apoyo de la compra de la silla de ruedas ¡Gracias! 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 Que los trabajos que hace el DIF son trabajos de gestión en beneficio de la gente Aquí lo podemos ver, más que los actos simbólicos más que los actos de entrega, nos interesa que el bienestar de los sautlenses, de las niñas y de los que podamos seguir ayudando por medio de las gestiones en conjunto con el gobierno municipal sean para una mejor calidad de vida, sean para un mejor bienestar, pero sobre todo que sean para un mejoramiento en la calidad en la que se encuentra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.